Así somos, así somos diario la prensa Y al frente es ya lo que corresponde a la parroquia Licto que unirá con el sector alto de Flores el carretero prácticamente aquí en el sector este de Moraspamba no tiene ya viviendas o personas que estén viviendo o circulen por aquí se observa plantas nativas y también algunos árboles de eucalipto y plantas de capulí, un poco de chilcas, también zigzi y con las tradicionales plantas de mora por eso el nombre, hay un mirlo que logramos observar que vuela Continuamos con nuestro recorrido hacia la parte donde prácticamente ya hay un impedimento como es lógico las autoridades y la Secretaría de Riesgo seguramente ordenaron que se ponga un obstáculo para que los vehículos no vengan y corran peligro de hundirse hacia acá observamos unos eucaliptos y uno de los árboles prácticamente que han sido talados o cortados para evitar que los vehículos de transporte que viajaban todos los días y que transportaban, qué sé yo, 12 o 13 mil litros de leche vengan por este lugar y sufran un accidente que lamentar Son aproximadamente unos 60 metros desde el inicio del deslave hacia la cartera que conduce a Pungalá Observemos una grieta que prácticamente ha destruido la cartera o está en peligro esta parte de aquí de la cartera La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ha ubicado ya unas cintas de seguridad que dice peligro Hay una casa que está ya prácticamente en riesgo de caerse Los familiares manifiestan o vecinos manifiestan que han tenido que ya retirar todas las cosas y también hay necesidad de retirar el medidor de la luz y los postes que están a los lados Aquí vemos otra grieta que está junto a la carretera que conduce a Pungalá Las seguridades han colocado junto a la casa en un poste Y se observan ya las otras fallas aquí en el filo de la carretera O en la carretera ya hacia acá El peligro es inminente que ocurran nuevamente más deslizamientos porque hay agua, según manifiestan, agua en el sector El sitio de alguna manera es inestable Se siente una especie de temblor en el sector Hay árboles que están a los lados Servicios higiénicos que han sido destruidos ya y están prácticamente a punto de caerse a la parte del barranco Tuberías, postes y pedazos de pasto que están prácticamente destruidas Persona alguna acá no se observa Prácticamente han dejado ya de venir por aquí Y señalan que están recorriendo por la parte alta Por ahí señalan que el prefecto habrá Una nueva, una carretera amplia Pues hay un camino pequeño Así somos, así somos diario la prensa